A mí lo que más me gustaba cuando era niña era que no tenía ningún tipo de preocupación. Lo que más me gustaba cuando era niño era jugar con los amiguitos del barrio. Más que todo esa inocencia que uno tenía de niño, la ausencia de problemas. La obligación de los adultos con los niños es inmundar derechos, valores basados en crear una mejor sociedad. Si un niño está desde un entorno familiar saludable, va a crecer con buenos valores. Porque estamos en un entorno que cada día es más salvaje y es más atronador con todos. Nosotros los ciudadanos de Bogotá tenemos el deber de apoyar a los niños, cuidarlos, respetarlos. Desde que se trate de niños no solamente cuidemos los nuestros, toca cuidar a los niños en general. No importa, no sea el hijo de uno o cualquier cosa, uno tiene que estar cuidado con los niños, porque hay demasiado peligro y no solamente en Bogotá sino en otras partes de Colombia. Ante cualquier situación los niños están primero. No importa, no importa. 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 Gracias.